Y un cariñito con el alma para Lorena Godoy y Tom El amor de mi compadre César Tom Es la heroica que viva la medicina Cuando tú me conociste a mí, cuando tú me conociste a mí Sabías que yo era casado a más, y ahora por qué vienes a pedir Y ahora por qué vienes a pedir, cosas que no te he ofrecido yo Yo siempre te fui claro al decir, yo siempre te fui claro al decir Que lo nuestro sería un vacilón, y tú misma lo aceptaste así Y tú misma lo aceptaste así, porque me reclamo sin razón Dejemos la vaina así, ya que esto se complicó Ay, dejemos la vaina así, ya que esto se complicó No voy a cambiar por ti, la mujer que Dios me dio Siente el objetivo así, y piensas que tú haré yo Ay, dejemos la vaina así así, ya que esto se complicó Por Dios, dejemos la vaina así así, ya que esto se complicó Para el príncipe Oscar David, el consentido de Oscar Garavito Compadre, Lucho Hernández, en Bogotá Para el lorito, Víctor Hernández, muchas gracias compadre Cuando este romance comenzó, cuando este romance comenzó Todas las cosas marchaban bien, pero tú comestiste el error Pero tú comestiste el error, de mezcla el amor con el placer En la vida espejo he visto yo, en la vida espejo he visto yo De ahogar el destruido por cualquier Por eso pienso que lo mejor, por eso pienso que lo mejor Es no ser hermoso y ser muy fiel Ay, dejemos la vaina así, si seguimos por placer Dejemos la vaina así, si seguimos por placer No voy a dejar contigo, aquí sigo y mi mujer Siente el objetivo al fin, yo jamás voy a ceder Mejor malo como sigo, que bueno por todo ser Ay, dejemos la vaina así así, si seguimos por placer mujer Dejemos la vaina así así, si seguimos por placer mujer Dejemos la vaina así más bien Dejemos la vaina así más bien, si seguimos por placer mujer Bueno mi amor, tú eres muy amorosa, complaciente y amable pero Dejemos la vaina así mejor, si seguimos por placer mujer Si seguimos por placer mujer Dejemos la vaina así mejor Dejemos la vaina así mejor Si seguimos por placer mujer Si seguimos por placer mujer Dejemos la vaina así mejor